Hola, soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 260 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo realmente impresionante, sobre todo por el impactante final del mismo, el cual ha hecho una vez más que la polémica se genera entre el fandom, ya que sí, al final de este episodio tenemos el posible regreso del mismísimo Satoru Goujo. Por lo cual, obviamente, dos bandos se han levantado en armas por esta situación. Es decir, ¿realmente Satoru Goujo ha regresado o por otro lado es más como una alucinación o un fantasma? Y bueno, honestamente, a pesar de que muchos aseguren que tienen la verdad absoluta, en este punto yo creo que la respuesta todavía no está muy clara, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Además de que también en este episodio finalmente tenemos la revelación de la nueva prótesis de Todo, la cual honestamente sí me sorprendió un poco, aunque analizándolo más, honestamente tiene mucho sentido para mejorar la técnica del mismo. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 260 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 32, dejándonos la frase inicial del episodio Itadori y Toudo contra Sukuna, que fue lo que pasó con la mano izquierda que perdió. Ya que ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente, Todo llegó con su mano vendada, justamente esperando el momento para revelarnos qué es lo que había hecho con esta mano. Y finalmente observamos el resultado, mientras se nos dice, el Boogie Googie ha regresado. A lo que al ver este nuevo brazo, tanto Sukuna como Itadori reaccionan bastante sorprendidos, ya que a pesar de que Sukuna sí tenía información sobre la técnica de Todo, realmente este nuevo artefacto es desconocido para ambos. De esta manera ahora procedemos con la explicación de esta nueva prótesis, ya que se nos menciona, un vibraslab es un instrumento de percusión que produce un sonido único haciendo vibrar y chocar unas piezas metálicas dentro de una caja de madera al golpearla con un peso. Y precisamente en la próxima viñeta comenzamos a observar cómo es que Todo golpea este peso para impactar con la placa metálica. Mientras que se nos menciona, Todo a hoy reemplazó su mano izquierda perdida con este vibraslab y cambió el requisito para activar el Boogie Googie de aplausos por la colisión de las piezas metálicas con la caja. Como resultado ahora es capaz de cambiar de lugares aproximadamente unas 50 veces por segundo, observando cómo este efecto confunde bastante tanto a Yuji y Sukuna y el propio Todo, debido a que ambos se encuentran cambiando posiciones a una velocidad impresionante. Mientras que Itadori menciona, Sukuna, Todo y yo seguimos cambiando de lugar constantemente, como una ruleta. Debido a este nuevo intercambio, todos intentan ponerse al día con lo que está sucediendo. Mientras que observamos que una vez que todo este intercambio se detiene, todos intentan asimilar su posición, intentando percatarse del momento en que pueden lanzar un ataque. Afortunadamente para Yuji y Todo, obviamente la posición de ellos es la más ventajosa para impactar a Sukuna, ya que Todo conecta una patada contra el Rey de las Maldiciones, mientras que Itadori lanza un golpe directo al abdomen. Así es, en este momento lamentablemente ya la racha de los Black Flash comienza a perderse. De cualquier forma, ante estos ataques se nos comenta que además Todo logró ampliar la cantidad de objetivos y el alcance del efecto de su técnica, al auto imponerse un voto vinculante para limitar el número de cambios en relación con la cantidad de colisiones del Vibras Lab. Después de ayudar a Okotsu en la barrera del lago Gousho, finalmente pudo terminar de ajustar su técnica así como logró cumplir su misión, y sacar a los hechiceros aliados del dominio del relicario demoníaco, y mantenerlos a salvo de la gran explosión. Y bueno, en esta explicación hay varios puntos a analizar. En primera instancia que al parecer otro personaje también pudo sacar ventaja de los votos vinculantes, en este caso el propio Todo, ya que aprovechando que el Vibras Lab tiene la capacidad de realizar múltiples vibraciones por segundo, él utilizó esta gran cantidad para limitarla, y gracias a este límite auto impuesto en su técnica, ahora recibió algunas mejoras, como aumentar el número de objetivos y la distancia en que puede realizarla. Básicamente para explicarlo mejor, si el Vibras Lab por ejemplo puede dar 500 vibraciones en un segundo o algo por el estilo, pues él solo va a usar 50. Gracias a esta limitación que él se auto impuso, pues sacó una ventaja. Obviamente en este caso el voto vinculante es muy similar a los que hace Suguna, ya que básicamente se aprovechó de las condiciones. Aunque bueno, analizando este nuevo power up de Todo, hay un handicap bastante claro a todo esto, y es que al parecer actualmente toda su técnica depende del Vibras Lab. Es decir, si Suguna es capaz de destruir el artefacto, pues básicamente Todo pierde su técnica una vez más. Así que obviamente también este sería el punto débil de Todo, o si de alguna manera impiden que él pueda hacer vibrar este artefacto. De cualquier forma, gracias a la energía maldita, supongo que Todo también puede reforzar el artefacto para que no sea tan fácil de romper. Además de que también cabe la posibilidad de que no sea un artefacto común y corriente. Tal vez lleve el proceso de una herramienta maldita como las armas que conocemos. De cualquier forma, hay que reconocer que esta prótesis que se inventó GG es bastante original, y tiene sentido debido a que su objetivo principal es realizar múltiples vibraciones en poco tiempo, beneficiando en demasía la técnica de Todo. Pero bueno, esto no es lo único que podemos analizar de aquí, ya que sí también se nos confirman lo que hizo Todo durante esta batalla, ya que claramente no estuvo perdiendo el tiempo como otros. Debido a que al parecer, Todo se encargó de ayudar a Yuta Okotsu en su ataque sorpresa contra Kenyaku, algo que sin duda alguna deja a Yuta en mucho menor posición de la que pensábamos, ya que sí, además de que Takaba hizo prácticamente todo el trabajo, ahora sabemos que Todo fue el que lo llevó a una posición adecuada, para que pudiera acabar con Kenyaku muy fácilmente. La verdad es que a pesar de que Yuta queda un poco más mal en esta kill, también Kenyaku queda mejor, ya que obviamente este sí que fue un ataque sorpresa y bien pensado, para superar a un hechicero del calibre de Kenyaku, aunque yo sigo manteniendo que Kenyaku podría regresar de una u otra forma. De cualquier manera, también en este mismo panel se nos confirma, que al parecer Todo sí habría logrado salvar a los hechiceros que se encontraban dentro del dominio de su cuna, es decir, Miwa, Maki e Ino, como sabemos lamentablemente con Shoso e Itadori no pudo. Pero bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí regresamos al campo de batalla, donde parece ser que todos siguen intercambiando una y otra vez, a lo que su cuna con una sonrisa menciona. De entre todos los hechiceros, este tipo es el más egocéntrico y difícil de tratar, para ser sincero, apareció en el peor momento posible. Y es que sí, su cuna reconoce que el estilo de batalla de Todo es el más complejo para enfrentarlo en una batalla cuerpo a cuerpo, sobre todo también combinándose con Itadori, ya que este combo sin duda alguna es legendario, y hasta le causa problemas al mismísimo su cuna. De cualquier manera, ahora observamos cómo la batalla va modificándose poco a poco, ya que ahora su cuna también pelea desde el aire. Hay que recordar que a su cuna, cuando hay una batalla muy cercana cuerpo a cuerpo, le gusta tomar cierta distancia. Es por eso que incluso Todo se ve sorprendido por la velocidad de su cuna, ya que al parecer, como recordaremos, este también tiene la capacidad de saltar en el aire, con la potencia de sus piernas. De esta forma Todo se pone algo serio, diciendo, No entiendo cómo lo hizo, pero estaremos bien mientras sepamos que puede hacerlo en cualquier momento. Por otro lado, ahora vemos que Itadori también continúa con su ataque, haciendo uno de los combos más legendarios que habíamos visto en el incidente de Shibuya. Así es, observamos cómo Itadori impregna una piedra en energía maldita, lanzándola en contra de su cuna, para que después Todo realice un intercambio con el propio Yuji. Como ya mencioné, este combo precisamente lo vimos en el incidente de Shibuya, y es simplemente magnífico. Obviamente, GG en este punto dijo, Yo también quiero hacerlo, y la verdad es que siempre queda genial. De cualquier manera, a pesar de que el combo parecería perfecto, observamos que su cuna alcanza a reaccionar, y sujeta por la cara a Yuji, para estamparlo contra el suelo. Lamentablemente, para su cuna, antes de que pueda hacer algo contra Itadori, obviamente un cambio es realizado. Por lo que sí, en este momento, para su cuna es extremadamente difícil conectar ataques, debido a que tan pronto como está a punto de golpear a Itadori o a Todo, esto simplemente cambia de posición, por lo que su cuna se ve imposibilitado de realizar ataques, y al contrario comienza a recibir uno tras otro los ataques de Yuji, ya que Todo parece tener una manipulación precisa y exacta de su técnica actualmente. De esta manera, observamos cómo el intercambio de posiciones continúa a un ritmo sin igual, como si fuera una roleta, mientras los tres adversarios se miran fijamente. Pasando ahora con su cuna, el cual analiza la situación en la que se encuentra actualmente, diciendo, El número máximo y mínimo de cambios por cada toque pueden ser ajustados a su gusto. De esta forma será prácticamente imposible acostumbrarme a su boogie boogie. Sin embargo, solo hay un momento en el que puedo predecir cuándo cambiarán. Y bueno, lo que su cuna dice en este punto, es que como mencioné antes, todo puede manipular las vibraciones de su vibra slab a su antojo, por lo que puede aumentar o reducir las vibraciones lanzadas por este artefacto. De esta manera, el ritmo del combate jamás podrá ser leído, y es por eso que ni el mismísimo rey de las maldiciones sabe cómo enfrentar este tipo de técnica. Aunque bueno, tal como lo comenta, parece ser que finalmente ya tiene una idea. De cualquier forma, mientras su cuna se le ocurre esta idea, vemos cómo una vez más es impactado por el propio Yuji estampándolo contra un pilar, mientras que cambia de posición una vez más. A lo que su cuna finalmente menciona, el mocoso está centrado. Es exactamente el momento cuando hacen una finta y no cambian de lugar. Ya que sí, como sabemos, el propio su cuna ha visto pelear a Todo y a Yuji. Y al parecer, él está consciente de que en algún momento de la batalla, ellos hacen una finta de que van a cambiar de lugar, pero realmente no lo hacen. Y es que esto ya lo han utilizado contra el mismísimo Hanami y también contra Mahito. Por lo que su cuna afirma que esta vez no va a caer. Diciendo que va a golpear a Itadori para dejarlo finalmente derrotado. Pero observamos que de igual forma, también Itadori está preparado para lanzar su ataque contra su cuna. Lamentablemente para su cuna, algo se sale fuera de sus cálculos, ya que de repente aparece uno de los cuervos de Mei Mei, lo cual obviamente le va a dar la posibilidad a Todo de intercambiarlo con Itadori para que así pueda atacarlo desde un punto ciego. Mientras que observamos a la mismísima Mei Mei sonriendo y su cuna dice, va a cambiar de lugar con el cuervo de esta mujer, lo calculé mal. Así es, a pesar de que Mei Mei no ha ayudado directamente en el combate, sin duda alguna sus cuervos han sido bastante participativos y sobre todo a la hora de combinarse con Todo. Creo que este combo es bastante resaltante. De cualquier manera, obviamente su cuna al saber que ahora va a intercambiar con el cuervo y esa es la posición que debe bloquear, gira rápidamente a máxima velocidad para intentar impactar a Itadori una vez que aparezca ahí. De esta forma, tal como lo predijo su cuna, parece ser que el Vibra Slap comienza a vibrar. Lamentablemente para su cuna, su ataque no tiene ningún sentido, ya que sí, la finta que había predicho fue hecha. Es decir, esa vibración generada por Todo no causó ningún cambio, por lo que su cuna simplemente atacó al cuervo. De esta forma, su cuna se dio cuenta de su grave error, mencionando, al final no cambiaron, a lo que Todo simplemente sonríe, diciendo, un truco dentro del truco. Así es, dándole la oportunidad abierta a Itadori de impactar un nuevo Black Flash en contra de su cuna. Y claramente en este momento se nos muestra el increíble Iku que tiene el best ofrendo, siendo capaz de engañar por completo al mismísimo su cuna, ya que esto no es solo suerte, es estrategia y previsión, leyendo completamente la mente del rey de las maldiciones. Sin duda alguna, Todo es un completo crack, y en esta batalla una vez más se luce para demostrarlo. Pero bueno, regresando al combate, el Black Flash lanzado por Yuji no es cualquier cosa, ya que además de ser un impacto extremadamente potente, también Yuji lanzó un ataque perforante, con lo cual es capaz de comenzar a desgarrar el abdomen y el pecho del rey de las maldiciones, a lo que vemos que su cuna luce profundamente dañado por este ataque, mientras que Itadori sigue escarbando en sus entrañas, en una escena que es realmente perturbadora. De esta manera, a pesar de la condición actual de su cuna, observamos como este está decidido a terminar con el combate de una vez por todas, por lo que comienza a realizar la señal de la expansión de dominio una vez más, a lo que se nos menciona. Debido a su alta eficiencia en el uso de energía maldita, incluso si la energía maldita de su cuna se veía reducida al nivel parecido a Yuta Okotsu, siempre y cuando su técnica desgastada sea restaurada, su dominio podrá ser expandido una y otra vez, a lo que observamos como su cuna menciona, expansión de dominio. Lamentablemente para su cuna en ese momento sucede algo completamente inesperado, y es que al parecer su cuna logró ver por un momento el fantasma del más fuerte, aquel que había aniquilado con sus propias manos. Dejando un último mensaje del editor, esos ojos son inconfundibles, mientras se nos muestra que al parecer en las sombras del campo de batalla, acaba de aparecer el mismísimo Satoru Goujo, o al menos eso es lo que se nos hace pensar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este capítulo ha sido sencillamente espectacular, demostrándonos las increíbles capacidades de Toudo y el combo sanguinario que son Yuji y Toudo al mismo tiempo, ya que además de la capacidad de Toudo, también el hecho de tener un compañero que siempre cumple con las expectativas y confía ciegamente en Toudo no es cualquier cosa, por lo que sí, este combo realmente masacró a su cuna. Pero bueno, ahora hablemos del punto más polémico de este episodio, y es esta última aparición del mismísimo Satoru Goujo, ya que sí, algunas personas toman literalmente lo que se menciona en el capítulo, es decir, el fantasma más fuerte ha aparecido, pero obviamente esto no se puede tomar de manera literal, o tal vez sí, honestamente todavía no es seguro, ya que también el hecho de referirse a alguien que debería estar muerto y reaparece, le puedes llamar fantasma, a pesar de que físicamente Satoru Goujo haya regresado, ya que como se nos menciona en este momento, su cuna apenas se alcanza a ver la sombra, aunque reconoce claramente los ojos del mismo. Y bueno, obviamente en este caso podemos dividirnos en dos opciones, número uno, que Satoru Goujo directamente haya regresado, o por otro lado, que en efecto se trate de una especie de fantasma o alucinación. Fantasma podría ser más por el hecho de que su cuna, gracias al ataque de Yuji y tal vez a expandir su dominio, ahora se encuentre al borde de la muerte, aunque honestamente no estoy muy seguro de por qué estaría al borde de la muerte, ya que creo que el daño causado por Yuji todavía no es suficientemente grande, debido a que por lo que vemos en el ataque de Yuji, realmente este parece un ataque superficial, es decir, no alcanza a perforar algo importante, además de que parece ir dirigido a su corazón, el cual como sabemos ya de por sí está destruido, así que no estoy seguro de que el ataque de Yuji, realmente haya llevado a su cuna al borde de la muerte, aunque tal vez el hecho de tratar de expandir su dominio múltiples veces, si esté forzando demasiado el cuerpo de su cuna, honestamente no estoy muy seguro, tal vez si su cuna realiza esta expansión de dominio vaya a colapsar, y esta sea una medida de advertencia de que si su cuna hace esto va a morir, honestamente no lo sé, por otro lado también por ahí vi una teoría que me llamó mucho la atención, de que realmente Yuji haya logrado activar eso de las memorias falsas, y esté creando el mismo una alucinación en su cuna, esta teoría la verdad también me parece extremadamente interesante, honestamente hay muchísimas teorías al respecto, y me encantaría que me dejen la suya en los comentarios, es decir son team fantasma o alucinación, o por otro lado si creen que Satoru haya regresado de una u otra forma, ya lo estaremos viendo, aunque siendo claro si realmente su cuna puede expandir su dominio, literalmente no hay ninguna persona a excepción de Gojo que vaya a poder pararlo, así que bueno veremos qué es lo que sucede, espero que Jeje nos cumpla el sueño, y realmente este no sea solo un fantasma, sino que si el gran Satoru Gojo finalmente haya regresado, pero bueno de esta manera ahora si terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, el Duzabe de Beyonderlauti, y Ayrton Peralta, además de que también voy a leer algunos comentarios, que nos dejaron los miembros del canal, ya que Daniela Vázquez nos menciona, todo fue muchísimo para su cuna, que hasta le pasó un poco de su esquizofrenia, la verdad es que eso también tiene muchísimo sentido, por otro lado Ayraptor menciona, jajaja nos llamaron locos, así es, y finalmente el Goat ha regresado, por otro lado Choche también nos menciona, es curioso que solo se ve un ojo, y el ojo que no se ve es el que brillaba en la ilustración que salió, y que nos dio esperanza hace unas semanas, ¿será que Goujo si sacrificó un ojo? la verdad es que esa teoría sigue teniendo bastante sentido, eso daría una explicación muy correcta, de cómo Satoru Goujo pudo haber sobrevivido, el hecho de sacrificar uno de los seis ojos, para mejorar su técnica inversa por un momento, creo que eso si sería genial, y por último Vortex Boy nos comenta, jeje para la próxima semana, mmm, mi su cuna anda perdiendo, creo que aplicaré la de One y Murata, de hacer redibujos de los capítulos, y redibujar el 260, en donde su cuna mate a Todo, y le haga un corte que corta el mundo, a Yuji XD, la verdad es que no digas eso, que jeje lo escucha, y probablemente lo va a hacer, así que mejor nos quedamos así, de cualquier manera ahora si terminamos, y sin nada más por añadir, adiós.